amigas cómo están bien por acá ya es otro día ayer ya no le seguí grabando cuando fuimos aquí fuimos a hacer bueno ayer fuimos a walmart a comprar los útiles después fuimos a rose pues fuimos donde mi hermano hacer unas cosas después nos fuimos a home depot y aquí a la casa ya llegamos bien tarde que saben que si es cierto les grabé nada creo que no les grabé nada ayer pero bueno ahorita voy a ir a la otra casa para que vean cómo va el avance cómo va el piso a ver qué tanto ya avanzado mi esposo nada más que comencé a grabarles aquí porque allá por lo regular mi esposo siempre tiene música y no puedo pues grabarles bien a gusto como yo quisiera pero pues si ahorita les voy a enseñar a ver qué tal cómo va el avance y qué más les iba a decir no sé pero ahorita les enseño ya voy para allá acá de este lado monse ahorita me ayudó a limpiar y hasta la casa bien limpiecita ya todo bien y este ella anduvo limpiando toda la mañana y pues ya yo fui a dejar a brandon a la práctica y todo eso y pues ya más tarde voy a ir por él así es que si vamos y ahorita les enseño ya la casa uy te he emocionado miren ya estamos aquí vamos a ver cómo está todo primero en la cuarta mi clase a ver si se ve a ver si se ve Música Tenía muchos que no venían a la tienda del dólar Y miren, yo no había mirado estos platos aquí Miren que bonitos, se me hacen muy bonitos Muy 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 bonitos, no sé si los puedan ver Miren, ese es el sopero Miren el chiquito, oh my goodness, están bien bonitos Y se sienten de muy 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 buena calidad Bueno ustedes ya saben como son los platos de aquí del dólar, pero miren Y acá está el grande Miren, me gustan El problema es de que Pues ya tengo un montón de platos Pero pues Miren, de mármol Oh my lord Miren Está también el grande Está todo, miren Qué bonitos están Pero les digo, yo ya tengo un montón Perdón, me gustan los dos No, Marta, contrólate Miren, también tienen las tazas Oh my goodness, también bonitas Pero pues no Les digo, yo ya tengo Muchos Voy a ver, a ver si Ahora que ya saque mi esposa A ver qué Qué compro Y qué me hace falta Y qué no Pero Sí, miren Aquí es la El área de 5 dólares Miren Yo no Pienso decorar Bueno, casi nunca decoro para Halloween Pero una vez he decorado Nada más Pero no A ver Aquí hay Playeras Miren Oh Aquí hay playeras También hice una de Spiderman Lo voy a enseñar a Monse Monse anda traumada con Spiderman ahorita Monse, ahí están las playeras de Spiderman Monse, ahí están las playeras de Spiderman Monse, ahí están las playeras de Spiderman Ahí Déjenme ver Venimos a buscar No sé, ahí están Ajá Pero no sé si hay Hayan O hayan Vamos a ver Vine a buscar Este Algo de este lado Y ando por esto Viendo cosas que no Miren Esta Esta me usa 5 dólares No hay Bueno Miren esa Luego vengo a ver Que cosas hay Vamos a ver Acá como van Los avances Miren No hay No hay No hay ¡Gracias por ver! 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 bien porque eso creo que está pegado pero ya aquí está mi estufa ahí está el refrigerador la dishwasher y aquí como les digo vamos a pintar los gabinetes yo creo que vamos a poner un gabinete en esta esquina y el otro aquí o los dos juntos y aquí ya lo ponemos no sé cómo como vayan a quedar y acá de este lado también voy a dejar esos dos para ir dejar como el área del café y me sirva también más como para organizar más cosas y eso y ahí voy a poner otros dos gabinetes arriba aquí yo creo que van y como un show algo así y pues bueno vamos a ver a ver qué tal o amigas alguien están cumpliendo años por acá el día de hoy y amigas saben que ni me siento como que es mi cumpleaños hoy es mi cumpleaños 18 de agosto y ni me siento ni me siento como si mi cumpleaños hace rato la mañana estaba súper dormida y nada más de repente entra mis hijos y mi esposo a cantar me me asusté porque se me olvidó en primer lugar se me olvidó que era mi cumpleaños y no no sentí cuando mi esposo se levantó y yo pensé que estaba ahí todavía acostado y no ya se habían levantado y este vinieron a cantarme y todos los días se me asusté porque siento que últimamente cumplo años como cada mes a cada rato estoy cumpliendo años cuando yo estaba chiquita yo sentía que el año pasaba bien lento y decía para mi próximo cumpleaños falta mucho tiempo y se me hacía una eternidad para cumplir años ahorita digo creo que cada mes estoy cumpliendo años pero bueno de que el tiempo vuela amigos el tiempo vuela se va bien rápido el tiempo pero si ya vamos a empezar aquí a ver los los gabinetes no les terminé de enseñar miren acá de este lado también ya sacamos miren mi cama amigas está todo empolvada la cabecera la voy a limpiar bien ojalá y que no se me haya este maltratado la voy a limpiar bien 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 y acá de este lado se cree se quebró miren pero a ver si se puede pegar o algo ya no es después la voy a tener que cambiar porque alguien me la dañó y alguien me la tiene que comprarme otra vez y no quiero decir nombres porque nomás se los voy a enseñar y pues bueno acá también ya movimos los muebles de un 11 pero mucho también que ya no quiere esta recámara así es que por el momento si se la vamos a armar pero ya después vamos a tener que a vender esta o a ver que le hacemos y le vamos a comprar por la que ella quiere porque pues dice que no que ya no quiere esto les digo monse bueno aunque sea un tiempo que la use en lo que nos acomodamos no saber cómo nos va aquí y ya después ya que compre su cama que ya quiera y el baño también miren ya está y también acá en el cuarto que tenemos que pues va a ser la recámara de nosotros aquí es donde teníamos todo miren se prende la luz y miren así es como es este cuarto pueden creerlo ahorita vamos a mover esa esa cajonera para el cuarto de brandon y vamos a tratar voy a tratar de quitar eso de aquí o pasarlo para acá yo creo para un lado porque esa pared necesita lijarse a ver si ahorita lo hacemos esta lijarla y pintarla de una vez para que ya quede y ya empezar a arreglar aquí el cuarto también armar la cama y ya sacar acomodar esos los nightstand sacar todo esto ver que hay en esas cajas empezar a organizar porque ya necesitamos ya ya pasarnos para acá para que pues ya mis hijos tengan también ya su propio cuarto que ya estén pues más cómodos dice brandon que él va a armar una su cama aquí de este lado y que va a tener la otra cama y en otra casa para que tenga dos recamos y este y pues bueno si es lo que vamos a hacer ahorita ahorita también vamos o les voy a enseñar el cuarto brandon para que vean también los avances como van acá en su recámara aquí todavía falta este pisito de aquí porque le ponga piso a mi esposo pero como tiene que hacer un trabajo y todo eso pues ya cuando tenga terminemos otras cosas pues ya va a ser eso pero miren así es como está la recámara de brandon también vamos a ver si cabe aquí su cama a ver cómo se acomoda y todo y los colchones todos se ensuciaron a ver si los puedo limpiar un poquito no sé en lo que les digo nos acoplamos aquí nos acomodamos y ya después veamos cómo qué cosa van a querer porque también brandon ya no quiere esta recámara también quiere otra cama diferente quiere una cama flotante y no sé qué tanta cosa y pues ya también después pues le vamos a hacer lo que él quiere de hecho ayer que fui a ver a mi hermano me dijo mi hermano ok dile hablando que cómo quiere su cama que yo se la voy a hacer y a ver si es cierto pero bueno este si así es como vamos por acá y pues ahorita vamos a medir los a gaminetes vamos a ponerlos aquí para ver cómo van a quedar este es el zinc que vamos a estar poniendo aquí en la en la cocina y este a ver si muevelo por allá o primero medimos los quiero medirlo de arriba que va a ser pues si para saber si van a quedar o no para que se pinta son esos? esos son los que los vamos a probar no? no esos son más, más abajo, necesito verlos de arriba si si van a quedar como van a quedar para que se pinten porque si no si los pinta si no quedan eso es lo que vamos a hacer no no se van a poder regresar ya así que si vamos a calarlo y ahorita les sigo grabando no no se van a quedar Gracias.